Así son las personas que te necesitan, pero no te aman. En este video vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes han experimentado en algún momento de su vida, cuando te das cuenta de que hay personas que te necesitan, pero no te aman. Puede ser una situación confusa y dolorosa, pero hoy vamos a profundizar en este fenómeno para que puedas reconocerlo y actuar de manera consciente. El objetivo de este video es ayudarte a identificar estas dinámicas en tus relaciones y a tomar decisiones que te permitan poner tu bienestar emocional en primer lugar. Te prometo que, si te quedas hasta el final, vas a entender cómo estas personas pueden influir en tu vida, y lo más importante, cómo aprender a soltar estas relaciones que no te aportan nada positivo. Muchas veces seguimos apegados a personas que no nos aman, pero que si necesitan algo de nosotros, ya sea apoyo emocional, validación o incluso recursos materiales. Pero atento, porque esto que te voy a decir lo cambia todo. Aprenderás a distinguir cuando alguien simplemente está contigo por necesidad y no por amor genuino. Este tipo de relaciones pueden darse en distintos contextos, familiares, amistosos o románticos. En todos los casos, el patrón es el mismo, la otra persona depende de ti, pero no se preocupa realmente por ti. Hay señales que puedes empezar a observar, y una de las más claras es cuando sientes que todo el esfuerzo en la relación lo pones tú. Cuando alguien realmente te ama, se preocupa por tu bienestar, está presente en los momentos difíciles y no solo acude a ti cuando necesita algo. Rolando Goicochea lo expresa de una manera muy clara, ninguna relación sana se da cuando, al menos uno de los integrantes, trae consigo heridas y patrones destructivos. Si quieres una relación sana, tú debes haber sanado primero y relacionarte con alguien que ya haya sanado. Y este es un punto importante, las personas que te necesitan pero no te aman, muchas veces están atrapadas en sus propias heridas emocionales, lo que les impide darte el amor que mereces. Entonces, ¿qué puedes esperar de este video? Vamos a analizar diferentes tipos de relaciones en las que esta dinámica puede estar presente, y te daremos herramientas para reconocerlas y salir de ellas. Te aseguro que, al terminar este video, tendrás una comprensión más clara de por qué algunas personas permanecen en tu vida a pesar de no amarte de verdad. Pero lo más importante, sabrás cómo poner límites y liberarte de estas relaciones tóxicas. Pero atento, porque esto es algo que muchos olvidan y por eso no lo hacen, la clave para liberarse de una relación en la que te necesitan pero no te aman es dejar de tener miedo a la soledad. Muchas personas permanecen en este tipo de relaciones porque creen que no encontrarán a alguien más o porque les da miedo estar solos. Pero, como dice Rolando Goicochea, el amor propio es la clave para tener una relación saludable y positiva. El primer paso para liberarte de este tipo de relaciones es identificar cuando estás en una de ellas. Hazte esta pregunta, ¿sientes que esta persona realmente se preocupa por ti o solo aparece cuando necesita algo? Si la respuesta es lo segundo, es hora de empezar a reconsiderar si esta relación vale la pena. Y no te preocupes, porque durante este video también hablaremos de cómo fortalecer tu amor propio y aprender a poner límites. Uno de los mayores errores que cometemos en las relaciones es pensar que, porque alguien nos necesita, también nos ama. Pero la realidad es que la necesidad no es lo mismo que el amor. Una persona puede depender emocionalmente de ti sin realmente valorarte como persona. Esta es una lección que muchas veces aprendemos a través del dolor, pero que es necesaria para nuestro crecimiento personal. La diferencia entre alguien que te necesita y alguien que te ama radica en el respeto y la reciprocidad. Cuando alguien te ama, respeta tus necesidades, tus emociones y está dispuesto a hacer sacrificios por ti, al igual que tú lo harías por ellos. En cambio, cuando alguien solo te necesita, la relación se vuelve unilateral, donde tú siempre estás dando, pero no recibes nada a cambio. Carl Jung decía que las relaciones humanas son un reflejo de nuestro propio estado interior. Si permites que personas que solo te necesitan pero no te aman estén en tu vida, es probable que tengas que trabajar en tu autoestima. Y aquí es donde Rolando Goicochea nos ofrece una gran lección. Amar tu vida es ver en que te estás convirtiendo día a día, y eso incluye aprender a soltar lo que no te hace bien. A lo largo de este video te iremos guiando paso a paso en cómo reconocer estas dinámicas y cómo salir de ellas sin sentir culpa o miedo. Y lo más importante, aprenderás a priorizarte a ti mismo. Porque, como siempre dice Rolando, el amor propio no se trata de repetirte afirmaciones frente al espejo, sino de demostrártelo con acciones concretas que valoren quién eres realmente. Por eso, te invito a que sigas viendo este video hasta el final, porque lo que vamos a discutir a continuación cambiará tu perspectiva sobre las relaciones para siempre. No solo hablaremos de teoría, sino que te daremos ejemplos prácticos y herramientas que podrás aplicar de inmediato en tu vida. Así que, si estás listo para dar el siguiente paso en tu desarrollo personal y dejar de permitir que personas que no te aman sigan en tu vida, quédate con nosotros. En resumen, lo que obtendrás de este video es una comprensión clara de cómo identificar a las personas que solo te necesitan, pero no te aman, y cómo poner fin a esas relaciones de manera saludable y respetuosa contigo mismo. Además, te daremos los recursos necesarios para trabajar en tu amor propio, y te mostraremos cómo aplicarlos en tu día a día. ¿Listo para empezar este viaje? Entonces, atento, porque esto que te voy a decir a continuación es crucial. No permitas que el miedo a la soledad te mantenga en relaciones que no te aportan amor. Porque al final, lo más importante es que te ames a ti mismo lo suficiente como para dejar ir a quienes no lo hacen. Comencemos. La psicología ha estudiado ampliamente el fenómeno de las relaciones en las que una persona se queda simplemente porque necesita algo, pero no siente un verdadero amor por la otra. Esta dinámica puede parecer confusa para quienes están atrapados en ella, y muchas veces nos cuesta identificarla. Sin embargo, a través del análisis psicológico, podemos empezar a entender los mecanismos que subyacen a este tipo de relaciones y por qué es tan importante salir de ellas. Erich Fromm, en su libro El Arte de Amar, plantea que el amor verdadero es una decisión activa, un acto de dar sin esperar nada a cambio. Desde esta perspectiva, podemos ver claramente que las relaciones basadas en necesidad no encajan en este concepto de amor. Cuando alguien solo te necesita, su motivación principal no es compartir, sino obtener. En palabras de Fromm, el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito. El amor maduro dice, te necesito porque te amo. Esta es una distinción clave que debes aprender a identificar. Sigmund Freud también habló sobre cómo nuestras experiencias tempranas pueden influir en el tipo de relaciones que mantenemos en la vida adulta. Freud sostenía que las personas a menudo buscan en otros aquello que les falta o lo que no recibieron en la infancia, lo que puede llevar a formar relaciones de dependencia emocional. En este tipo de relaciones, la otra persona no te ama por lo que eres, sino porque sufre una carencia que cree que tú puedes llenar. Es decir, solo te necesita. Rolando Goicochea lo explica de manera más directa. Cuando alguien te necesita, pero no te ama, se aferra a ti porque no puede resolver sus propios problemas internos. Y si tú no te das cuenta, terminas cargando con responsabilidades emocionales que no te corresponden. Aquí es donde empiezas a perderte a ti mismo en la relación, ya que asumes roles que no te permiten crecer emocionalmente. Es importante que entiendas esto. No eres responsable de resolver los problemas emocionales de otra persona, especialmente si esa persona no te ama de verdad. Por otro lado, Coroyan nos ofrece una perspectiva valiosa sobre el concepto del inconsciente colectivo y los arquetipos que influyen en nuestro comportamiento. June afirmaba que muchas personas actúan según arquetipos inconscientes, como el salvador o la víctima, lo que puede hacer que caigan en relaciones en las que intentan salvar a alguien que, en realidad, solo las necesita para sentirse mejor. Este tipo de dinámicas pueden parecer heroicas al principio, pero con el tiempo te dejan agotado y sin energías. Abraham Maslow, famoso por su teoría de la pirámide de necesidades, señala que antes de poder alcanzar el amor verdadero, debemos satisfacer nuestras necesidades básicas y emocionales. Si alguien te necesita pero no te ama, es probable que esa persona esté operando desde un nivel inferior de la pirámide, buscando satisfacer necesidades básicas de seguridad o autoestima, pero sin la capacidad de llegar al amor genuino y pleno que reside en la cima de la pirámide. En otras palabras, si esa persona no ha satisfecho sus necesidades internas, no será capaz de ofrecerte un amor verdadero. También tenemos el concepto del apego, desarrollado por John Bowlby y Mary Ensworth. Ellos explicaron que muchas personas desarrollan estilos de apego inseguros durante la infancia, lo que les lleva a buscar relaciones en las que dependen emocionalmente de otros. Las personas con apego ansioso, por ejemplo, temen estar solas y necesitan constantemente la validación de los demás, lo que las impulsa a quedarse en relaciones donde no hay amor verdadero, pero sí una dependencia emocional fuerte. Rolando Goicochea lo resume de manera clara, no puedes esperar que alguien te ame si esa persona no ha aprendido a amarse a sí misma. Si solo te necesita, es porque todavía no ha sanado sus heridas internas. Esta frase es fundamental para entender por qué es tan importante identificar este tipo de relaciones. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía y Psicólogo, habla sobre cómo nuestras decisiones a menudo están guiadas por sesgos cognitivos que nos impiden ver las cosas con claridad. Uno de los sesgos más comunes en este tipo de relaciones es el sesgo de confirmación, donde solo vemos lo que queremos ver. Si estás en una relación donde alguien te necesita pero no te ama, es posible que solo estés enfocándote en los momentos en los que esa persona te muestra afecto, pero ignoras todos los signos de dependencia y falta de reciprocidad. Otra teoría psicológica que puede ayudarnos a entender este tipo de relaciones es la de Leon Fasting y su concepto de la disonancia cognitiva. Fasting explicó que, cuando nuestras acciones y creencias están en conflicto, experimentamos incomodidad emocional, lo que nos lleva a justificar comportamientos que en realidad no son buenos para nosotros. Si sientes que alguien solo te necesita pero no te ama, podrías estar experimentando disonancia cognitiva, tratando de justificar su comportamiento para no enfrentarte a la verdad. Rolando Boycochea nos da una herramienta muy útil para enfrentar esta disonancia, deja de justificar el mal comportamiento de otros. Si no te aman de verdad, no tienes por qué quedarte ahí. Este consejo es esencial para empezar a poner límites y liberarte de relaciones que no te aportan. No puedes seguir buscando excusas para alguien que solo te necesita cuando está en apuros, pero no está cuando tú necesitas apoyo. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura también entra en juego aquí. Bandura afirmó que aprendemos gran parte de nuestro comportamiento observando a los demás. Si creciste viendo a tus padres o figuras cercanas en relaciones donde uno dependía emocionalmente del otro, es posible que hayas aprendido a aceptar ese tipo de dinámicas. Pero lo importante es que, una vez que identificas estos patrones, puedes elegir romperlos. Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, nos recuerda que el amor y las relaciones no se basan solo en la inteligencia emocional. También necesitamos la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de entender las emociones y motivaciones de los demás. Si puedes reconocer que alguien te está usando solo por necesidad, estás utilizando esta inteligencia interpersonal para protegerte de relaciones dañinas. Martín Seligman, conocido por su trabajo en la psicología positiva, afirma que para vivir una vida plena, debemos centrarnos en nuestras fortalezas y lo que realmente nos hace felices. Si estás atrapado en una relación donde la otra persona solo te necesita, estás dejando de lado tus propias fortalezas y permitiendo que esa relación drene tu energía. Seligman nos anima a buscar relaciones que nos nutran y nos impulsen a crecer. Miel Xix en Mieli, creador del concepto de Flow, sostiene que la felicidad surge cuando estamos completamente inmersos en lo que hacemos, en un estado de flujo. Si estás en una relación donde constantemente te sientes utilizado o no valorado, es imposible que experimentes ese estado de flujo. Para llegar a ese estado de plenitud, necesitas rodearte de personas que te amen de verdad, no de quienes solo te necesitan. Finalmente, Vector Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, nos enseña que, incluso en las peores circunstancias, podemos encontrar sentido y propósito. Si estás en una relación en la que no eres amado, pero solo necesario, es hora de buscar tu propio sentido. Frankl decía, lo que importa no es lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Tal vez la vida te está diciendo que es momento de soltar y buscar algo mejor. En conclusión, la psicología nos ofrece muchas herramientas para entender por qué algunas personas se quedan en nuestras vidas solo porque nos necesitan, no porque nos amen. Ahora que tienes este conocimiento, puedes comenzar a identificar estos patrones y tomar decisiones más conscientes para proteger tu bienestar emocional. A lo largo de nuestra vida, establecemos vínculos emocionales con las personas que nos rodean. En muchas ocasiones, estas relaciones son saludables, basadas en el respeto mutuo y en el amor. Sin embargo, también es común encontrarse en relaciones donde una de las personas necesita al otro, pero no lo ama de verdad. Este tipo de relaciones, aunque confusas, se explican a través de diversas teorías psicológicas que profundizan en el comportamiento humano. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, hablaba sobre los patrones que seguimos en nuestras relaciones basados en experiencias infantiles. Freud sostenía que muchas veces buscamos en nuestras parejas, amigos o familiares, aspectos que no pudimos resolver en nuestra infancia. Por ejemplo, si una persona no recibió suficiente atención emocional de sus padres, puede buscar una figura que le brinde ese tipo de cuidado en la edad adulta, no necesariamente porque la ame, sino porque la necesita para llenar ese vacío emocional. Carl Jung, discípulo de Freud, desarrolló la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos, que también nos ayuda a comprender este fenómeno. Jung explicaba que todos llevamos dentro de nosotros ciertos arquetipos que guían nuestras relaciones. Por ejemplo, el arquetipo del salvador o cuidador puede llevar a algunas personas a involucrarse en relaciones donde siempre se les necesita, pero nunca se les ama. Estas personas sienten que su misión es salvar o cuidar a los demás, lo que les hace pasar por alto la falta de reciprocidad emocional. Rolando Goicochea, con una visión más contemporánea, afirma, si estás en una relación donde te necesitan, pero no te aman, es probable que estés sacrificando tu bienestar por alguien que no puede ofrecerte lo mismo. Aquí es donde debes empezar a preguntarte, ¿qué estoy sacrificando por esta relación? El sacrificio constante, sin amor de por medio, puede llevar a una pérdida de identidad y autoestima. Uno de los conceptos más importantes que debemos tener en cuenta al hablar de relaciones de necesidad es el de la codependencia. Este término fue desarrollado por expertos en psicología como Maladie Beattie y se refiere a aquellas personas que dependen emocionalmente de otros para sentirse validados. La persona codependiente suele buscar la aprobación constante de los demás, lo que les lleva a involucrarse en relaciones donde son necesarias, pero no amadas. Aquí es donde entra el consejo de Rolando, amar no es perderte en el otro, es encontrar tu fortaleza mientras compartes con alguien más. Abraham Maslow, con su famosa pirámide de necesidades, también nos ofrece una perspectiva valiosa. En la base de la pirámide se encuentran nuestras necesidades básicas, como la seguridad y el afecto. Las personas que solo te necesitan pero no te aman están, generalmente, tratando de satisfacer esas necesidades primarias de seguridad emocional, sin estar en condiciones de llegar a niveles superiores, como el amor pleno o la autorrealización. Esto significa que, mientras estén en ese estado de carencia emocional, no podrán ofrecerte un amor completo. Albert Bandura, con su teoría del aprendizaje social, sugiere que aprendemos comportamientos observando a quienes nos rodean. Si creciste viendo relaciones en las que una persona era constantemente necesitada pero no amada, es posible que hayas interiorizado esa dinámica y ahora repitas esos patrones. Como dice Rolando Goicochea, el amor no es un ciclo que debas repetir. Si te encuentras atrapado en un patrón, es hora de romperlo. También debemos considerar la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y Mary Ensworth. Las personas con apego ansioso, por ejemplo, tienen un miedo profundo al abandono, lo que las lleva a quedarse en relaciones donde son necesarias, pero no amadas. Este estilo de apego puede generar una dependencia emocional tan fuerte que la persona no se atreve a dejar una relación, incluso cuando sabe que no es correspondida en términos de amor. Aquí es donde entra nuevamente la importancia del amor propio. Tal como lo menciona Rolando, el primer paso para salir de una relación destructiva es aprender a valorarte y saber que mereces algo mejor. La teoría del apego también nos ayuda a entender por qué algunas personas buscan relaciones donde pueden depender de otros. Las personas con un estilo de apego evitativo tienden a rechazar la intimidad emocional y prefieren mantener relaciones superficiales basadas en la necesidad, pero sin llegar a involucrarse emocionalmente. Si estás en una relación con alguien con este tipo de apego, es probable que sientas que siempre te están manteniendo a distancia, incluso cuando dependen de ti para aspectos importantes de su vida. Rolando Goicochea lo pone de manera simple, no puedes forzar a alguien a amarte. Si solo te necesitan, pero no te demuestran amor verdadero, es hora de replantearte esa relación. Este consejo es crucial, ya que muchas personas intentan cambiar a los demás, esperando que eventualmente comiencen a amarlas. Sin embargo, el amor no se puede forzar y quedarte en una relación donde solo eres necesitado es un acto de autoengaño. Howard Gardner, con su teoría de las inteligencias múltiples, también nos ofrece una visión interesante sobre este tema. Gardner habla de la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de entender y relacionarnos con los demás de manera efectiva. Las personas que te necesitan, pero no te aman, carecen de esta inteligencia interpersonal, ya que no son capaces de conectar emocionalmente contigo de manera auténtica. En lugar de ello, se enfocan en lo que pueden obtener de ti, sin preocuparse por tus necesidades emocionales. Victor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, tenemos la libertad de elegir nuestra actitud. Si estás en una relación donde eres necesario pero no amado, tienes el poder de elegir salir de ella. Frankl decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Utiliza ese espacio para decidir si seguir en una relación que no te nutre o si es momento de liberarte. El concepto de disonancia cognitiva, propuesto por Leon Fastener, también es relevante aquí. Cuando estamos en una relación de necesidad, es probable que experimentemos disonancia cognitiva, ya que nuestras acciones, quedarnos en la relación, no coinciden con nuestras creencias, sabemos que merecemos algo mejor. Esta disonancia genera incomodidad, lo que nos lleva a justificar la relación, a pesar de que sabemos en el fondo que no es saludable. Rolando nos invita a reconocer esa disonancia y actuar en consecuencia. No justifiques el mal comportamiento de los demás solo para mantener una falsa paz. Elizabeth Loftus, famosa por su trabajo sobre la memoria, nos advierte que nuestras memorias no siempre son fiables. A veces, en una relación de necesidad, tendemos a recordar solo los momentos buenos, mientras olvidamos o minimizamos los malos. Esto nos lleva a quedarnos atrapados en una relación que no nos hace bien. Es importante que te preguntes si realmente estás viendo la relación tal como es, o si estás idealizando a la otra persona por miedo a la soledad. La teoría de la autodeterminación, desarrollada por Edward Dasey y Richard Ryan, nos enseña que las personas tienen tres necesidades psicológicas básicas, autonomía, competencia y relación. Las personas que te necesitan pero no te aman suelen impedirte satisfacer estas necesidades. No te permiten tener autonomía emocional, ya que siempre dependen de ti. Tampoco te ayudan a sentirte competente, porque la relación se basa en desequilibrios. Y finalmente, no cumplen la necesidad de relación genuina, porque el amor no está presente. Aaron Beck, creador de la terapia cognitivo-conductual, señala que nuestros pensamientos influyen directamente en nuestras emociones y comportamientos. Si crees que no mereces ser amado o que nunca encontrarás a alguien mejor, es probable que sigas en una relación de necesidad. Sin embargo, Beck nos enseña que podemos reestructurar esos pensamientos y cambiar nuestra percepción de nosotros mismos. Al hacerlo, podremos liberarnos de relaciones tóxicas. Déjame contarte la historia de Daniel, un hombre que, como muchos, se encontró atrapado en una relación en la que solo era necesario, pero nunca amado de verdad. Durante años, Daniel estuvo en una relación con Anna, una persona que siempre recurría a él en momentos de crisis. Al principio, Daniel creía que esto era un signo de confianza, que Anna lo valoraba lo suficiente como para acudir a él cuando las cosas se ponían difíciles. Sin embargo, con el tiempo, empezó a darse cuenta de que la relación solo funcionaba cuando Anna necesitaba algo de él. Anna había crecido en un entorno emocionalmente inestable, con padres que nunca le brindaron el apoyo que necesitaba. Como resultado, ella había desarrollado una dependencia emocional hacia las personas que podían brindarle esa seguridad que no encontró en su infancia. Daniel, sin saberlo, asumió ese papel en su vida, convirtiéndose en el soporte emocional que Anna nunca tuvo. Al principio, esto lo hacía sentir útil, incluso importante. Pero con el paso de los años, esa necesidad se volvió una carga. Daniel empezó a notar que, cuando él necesitaba apoyo, Anna rara vez estaba ahí. Cuando él atravesaba por momentos difíciles, Anna parecía no tener la capacidad emocional para ofrecerle el mismo tipo de ayuda que él le brindaba constantemente. Esto comenzó a generar una sensación de vacío en Daniel, quien se dio cuenta de que la relación era unilateral. Anna lo necesitaba, pero no lo amaba en el sentido más profundo de la palabra. Ella dependía de él para sentirse segura, pero nunca estaba dispuesta a ofrecer la misma reciprocidad emocional. Una noche, después de una discusión en la que Daniel le expresó a Anna cómo se sentía, decidió que ya era hora de buscar ayuda. Se sentía agotado, emocionalmente drenado, y no sabía cómo salir de esa situación. Fue entonces cuando, navegando por internet, encontró un video de Rolando Goicochea titulado, El amor propio es la base para todas las relaciones saludables. En ese video, Rolando hablaba sobre cómo muchas veces nos quedamos en relaciones donde somos necesarios, pero no amados. La frase que más resonó con Daniel fue, El amor no es un intercambio de necesidades, sino una conexión de almas. Esa frase hizo que Daniel empezara a cuestionarse seriamente sobre su relación con Anna. Se dio cuenta de que, durante años, había estado aceptando una relación donde solo era un recurso para cubrir las necesidades emocionales de otra persona, sin recibir nada a cambio. Daniel empezó a notar que, cada vez que Anna se sentía mejor, se distanciaba de él, solo para volver a buscarlo cuando las cosas volvían a complicarse. Esta dinámica lo tenía atrapado en un ciclo tóxico que no podía seguir permitiendo. El consejo de Rolando Goicochea de aprender a soltar lo que no te ama de verdad fue el impulso que Daniel necesitaba. Por primera vez, se dio cuenta de que no era responsable de las emociones de Anna. No podía seguir siendo su soporte emocional si eso significaba sacrificar su propia felicidad. Así que decidió hablar con Anna y explicarle que ya no podía seguir en esa relación. Fue una conversación difícil, pero Daniel sabía que era lo correcto. Anna reaccionó con sorpresa e incredulidad. No podía entender por qué Daniel quería terminar la relación, ya que en su mente, él siempre había estado ahí para ella y eso no debería cambiar. Intentó convencerlo de que las cosas podían mejorar, de que solo estaban pasando por una mala racha. Pero Daniel ya no podía ignorar lo que había aprendido. Sabía que Anna no lo amaba, solo lo necesitaba y eso ya no era suficiente para él. Después de la ruptura, Daniel pasó por un periodo de soledad que fue difícil de manejar. Estaba tan acostumbrado a ser necesario para alguien más que, al principio, no sabía qué hacer con ese espacio vacío. Sin embargo, en lugar de caer en la desesperación, decidió enfocar su energía en su propio bienestar emocional. Recordaba constantemente las palabras de Rolando, el amor propio no es egoísmo, es saber que mereces una vida llena de amor real. Daniel comenzó a hacer cosas que había dejado de lado durante su relación con Anna. Volvió a practicar deportes, se reconectó con viejos amigos y, sobre todo, empezó a trabajar en su amor propio. Cada día que pasaba, se daba cuenta de que no necesitaba estar en una relación para sentirse completo. Al contrario, empezó a disfrutar de su propia compañía y a valorar su tiempo y su espacio. Esa independencia emocional fue el mayor regalo que se dio a sí mismo. Unos meses después de la ruptura, Anna intentó volver a contactar a Daniel. Le dijo que lo extrañaba, que se había dado cuenta de lo importante que era él en su vida. Sin embargo, Daniel ya no era el mismo hombre que había sido cuando estaba con ella. Había aprendido a distinguir entre ser necesario y ser amado y sabía que no podía regresar a esa dinámica tóxica. Agradeció sus palabras, pero le dejó claro que ya no estaba dispuesto a ser el soporte emocional de alguien que no estaba dispuesto a darle lo mismo a cambio. Con el tiempo, Daniel conoció a alguien más. Esta nueva relación fue completamente diferente a lo que había vivido con Anna. Por primera vez, se sintió amado de verdad en una relación donde ambos se apoyaban mutuamente. No se trataba de una relación de dependencia, sino de una conexión genuina donde ambos estaban presentes emocionalmente el uno para el otro. Daniel se dio cuenta de que ese tipo de amor solo era posible porque, primero, había aprendido a amarse a sí mismo. Hoy, Daniel es un hombre feliz y realizado. La experiencia con Anna le enseñó una de las lecciones más importantes de su vida. El amor no es estar con alguien que te necesita, sino con alguien que te ama de verdad. Su historia es un recordatorio de que, aunque a veces es difícil soltar una relación de dependencia emocional, hacerlo es el primer paso hacia una vida más plena y llena de amor verdadero. La historia de Daniel es una muestra de que, aunque las relaciones de necesidad pueden parecer seguras en el corto plazo, en realidad no nos permiten crecer ni encontrar la felicidad que merecemos. Al soltar a Anna, Daniel no solo se liberó de una relación que lo drenaba emocionalmente, sino que también abrió espacio para el amor real y auténtico. Como dice Rolando Goicochea, solo cuando te valoras a ti mismo puedes atraer a alguien que te valore de verdad. El proceso que vivió Daniel es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando decides priorizarte a ti mismo en lugar de permitir que otros se aprovechen de tu bondad. Daniel se dio cuenta de que su relación con Anna no estaba basada en el amor mutuo, sino en la necesidad unilateral de Anna. Este tipo de relaciones, como vimos, no solo son agotadoras, sino que impiden el crecimiento personal y emocional de quien está atrapado en ellas. Ahora analizaremos los pasos que Daniel tomó y cómo tú puedes aplicarlos si te encuentras en una situación similar. El primer paso que dio Daniel fue el más difícil, reconocer que algo estaba mal. Durante años, había estado justificando el comportamiento de Anna, pensando que su constante necesidad de apoyo emocional era una señal de que lo valoraba. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta de que solo era importante para ella cuando necesitaba algo. Este es un paso crucial que tú también debes tomar si estás en una relación similar. Haz una evaluación honesta de si esa persona te ama por quien eres o solo te necesita por lo que puedes darle. El segundo paso de Daniel fue informarse y buscar ayuda. Fue cuando encontró el video de Rolando Goicochea que su percepción cambió por completo. Rolando le dio las palabras que necesitaba escuchar para entender que el amor verdadero no es solo cubrir las necesidades de otra persona. Si te sientes atrapado en una relación donde solo te necesitan, pero no te aman, es importante que busques recursos, ya sea a través de videos, libros o incluso terapia, para obtener la claridad que necesitas. Una vez que Daniel comprendió la naturaleza de su relación, tomó el tercer paso, poner límites. Cuando habló con Ana y le explicó que ya no podía seguir siendo su soporte emocional sin recibir amor a cambio, él estaba estableciendo un límite saludable. Poner límites es esencial para tu bienestar emocional y, aunque puede ser difícil al principio, es la única manera de protegerte de relaciones que te drenan. Recuerda que poner límites no es egoísta, es una forma de autocuidado. El cuarto paso fue soltar y este puede ser el más doloroso. Soltar una relación, incluso una que no te hace bien, es difícil porque estás acostumbrado a la dinámica y el miedo a la soledad puede ser paralizante. Sin embargo, como Daniel descubrió, soltar es el primer paso hacia la libertad emocional. Si sigues en una relación donde solo eres necesario, nunca tendrás espacio para encontrar a alguien que te ame de verdad. Este paso requiere valor, pero es fundamental para tu crecimiento personal. Una de las cosas más importantes que hizo Daniel después de soltar fue trabajar en su amor propio. Rolando Goicochea menciona frecuentemente que el amor propio es la base de todas las relaciones saludables y Daniel lo experimentó de primera mano. Empezó a enfocarse en sí mismo, en sus hobbies, en sus amistades y, sobre todo, en aprender a valorarse sin la necesidad de que alguien más lo validara. Este es un paso que tú también puedes tomar. Comienza a invertir tiempo en ti mismo, en tus intereses y pasiones. El amor propio es una inversión que siempre tiene retorno. Después de haber trabajado en su amor propio, Daniel descubrió algo importante, ya no tenía miedo a la soledad. Este es un punto clave que Rolando también enfatiza. Muchas personas permanecen en relaciones tóxicas porque tienen miedo de estar solas, pero cuando te amas a ti mismo, te das cuenta de que la soledad no es algo que temer, sino una oportunidad para conocerte mejor. Daniel, al igual que muchas personas que han pasado por este proceso, descubrió que la soledad no es un castigo, sino una oportunidad para crecer. Otro aspecto importante en el proceso de Daniel fue su capacidad para resistir la tentación de volver a caer en la relación cuando Ana intentó recuperarlo. Muchas veces, después de que estableces límites y decides soltar, la otra persona intenta volver a tu vida y es fácil caer en la tentación de volver a lo que es familiar. Pero Daniel sabía que volver a la misma relación significaría repetir el mismo ciclo de necesidad y dependencia. Este es un paso importante, resistir la tentación de volver a lo que no te sirve, incluso si parece más fácil que seguir adelante. Una vez que Daniel había completado este ciclo de soltar y trabajar en su amor propio, pudo atraer una relación mucho más saludable. Aquí es donde muchos fallan, creen que si dejan una relación de necesidad, no encontrarán algo mejor. Pero como nos recuerda Rolando, el amor verdadero llega cuando tú te valoras lo suficiente como para no aceptar menos. Al priorizar su bienestar, Daniel pudo encontrar a alguien que lo amaba de verdad, no solo lo necesitaba. Este es un recordatorio importante de que siempre hay algo mejor esperando cuando te liberas de lo que no te sirve. El análisis del proceso de Daniel nos muestra que, aunque es difícil, romper con una relación de necesidad es el único camino hacia una vida emocionalmente saludable. Si te encuentras en una situación similar, es crucial que sigas estos pasos, reconocer el problema, buscar ayuda, poner límites, soltar, trabajar en tu amor propio y resistir la tentación de volver a lo que no te hace bien. Solo entonces podrás abrir espacio para relaciones que estén basadas en el respeto y el amor mutuo. Finalmente, una de las mayores lecciones que podemos aprender del proceso de Daniel es que el amor propio no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, una decisión diaria de elegirte a ti mismo. Cuando priorizas tu bienestar emocional, no solo te liberas de relaciones que no te sirven, sino que también te vuelves más consciente de lo que mereces. Daniel descubrió que merecías ser amado de verdad y tú también mereces lo mismo. El amor propio es el único camino hacia relaciones saludables. Si continúas permitiendo que personas que solo te necesitan, pero no te aman, permanezcan en tu vida, nunca tendrás la oportunidad de experimentar un amor verdadero. Como dice Rolando Guicochea, el amor propio no es solo la base de las relaciones saludables, es la clave para vivir una vida plena. Esta es una verdad que todos debemos abrazar si queremos vivir relaciones auténticas y satisfactorias. En resumen, el proceso de Daniel nos enseña que soltar lo que no te ama es un acto de valentía, pero también de amor propio. No puedes esperar a traer algo mejor si sigues aferrado a lo que te drena. Al tomar la decisión de soltar, trabajar en sí mismo y resistir la tentación de volver atrás, Daniel pudo abrirse a una vida mucho más plena y feliz. Este es el camino que tú también puedes seguir. Ahora, te invito a que reflexiones sobre tus propias relaciones. Pregúntate, ¿estoy en una relación donde me aman de verdad o solo me necesitan? Si te encuentras en la segunda situación, no tengas miedo de seguir el ejemplo de Daniel. Porque al final, cuando te amas a ti mismo, atraes lo que verdaderamente mereces. Si te sentiste identificado con la historia de Daniel y crees que es momento de priorizar tu amor propio, te invito a que tomes el reto 30 días de amor propio de Rolando Guicochea. Este curso te guiará paso a paso para fortalecer tu autoestima, aprender a poner límites y, sobre todo, amarte de manera genuina. El enlace para acceder al curso está en el primer comentario de este video. No olvides suscribirte al canal para recibir más contenido que te ayudará en tu crecimiento personal y emocional. ¡Gracias! No olvides suscribirte al canal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.